En el municipio de Sonzón se continúan tomando acciones dentro del proyecto ambiental que busca reducir la presencia de la fauna callejera. Dentro de estas acciones están los operativos de recolección de los perros, que se encuentran deambulando por varios de los espacios públicos del municipio. Algunos de ellos tienen dueño, otros no, y estos perros serán trasladados en el vehículo que ustedes ven que está adecuado para esto, el cual cuenta con las condiciones de seguridad tanto para los perros como para las personas, la brigada que está haciendo la recolección. Serán llevados entonces al albergue, donde esperaremos un tiempo según la ley de 15 días para esperar a ver si los dueños aparecen, si estos aparecen se les hará el cobro de la respectiva multa y se les hará una capacitación por parte de la policía ambiental en el nuevo código de policía que prohíbe que los perros deambulen por las calles a su libre albedrío. En el caso de que no aparezcan los propietarios, pues los perros son puestos a disposición del municipio y lo que se hace es realizar la esterilización para ponerlos en el programa de adopción, donde se le buscarán unas familias responsables que los puedan tener. Es responsabilidad de cada dueño del animal, porque si uno va a tener un animal no es para largarlo para la calle, porque ellos en la calle de por sí corren mucho peligro, un carro que los aporree, una moto, y aquí para nosotros es un perjuicio muy grande por nuestra labor y que de todas maneras, pues los animalitos de verdad que en esta parte no deben de estar. Que nos hagamos responsables y seamos conscientes de que esos animalitos sufren mucho cuando están en la calle, se ven expuestos a muchas cosas y no solo ellos, sino que también los ciudadanos nos hemos expuesto a que nos muerdan, a que no se metan en la vía, nos hagan accidentar. Seguimos con el flagelo de los municipios aledaños que siguen trayéndonos los perritos y soltándolos a las calles de Sonzón, ya que lo que son los municipios cercanos, pues ninguno cuenta con albergue, la mayoría no cuentan con médico veterinario ni con recursos para hacer los programas que Sonzón sí viene realizando. La autoridad ambiental recuerda que el maltrato animal se encuentra consignado en el Código Nacional de Policía, el cual puede acarrear sanciones económicas de hasta un salario mínimo mensual legal vigente. Mucha gente dice que nosotros lo maltratamos, no es que nos maltratemos. Primero que todo es que el perro cuando uno lo juega por primera vez, ahí mismo se pone nervioso, entonces empieza a chillar, pero no es porque a uno lo maltrate mal, entonces uno los va calmando, los va calmando suavemente y ya los va subiendo a la motocarga y ahí nos llevamos a un albergue. Y allá hay buen trato con los perros, buena comidita, lo cual por acá en las calles solamente la gente los chuta con el pie, los pisan los carros y por ejemplo hay que tener mucho cuidado con los niños porque ya no había varios niños para ir mordidos los perros y ahí si no, el propietario ahí si no resulta, pero cuando uno lo está cogiendo, ahí si ellos salen, que mi perro, que mi perro, que vea, que por qué lo van a llevar, pero cuando muerden una persona, ahí si no se hacen actos de los daños, ahí no hay quien pague nada, entonces por eso hacemos más que todo esto también. Resistir como mucho, mucho, por ejemplo la castración de las hembras para que no se reproduzcan tanto y de todas maneras el abandono, el abandono de estos animales, ellos sienten y todo y les duele y todo y mire que es que ahí vienen unos animalitos postrados, se les puede contar las costillitas. Para el próximo jueves 20 de septiembre se tiene programada una jornada masiva de esterilización de caninos y felinos en la plazuela de Nado, para la cual se requiere una inscripción previa en la oficina de Sarima antes del miércoles 19 a las 2 de la tarde.